Paulo Oliveto, muy buenos días, ¿cómo va? ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? Qué horas complicadas, ¿no? Qué responsables. Yo creo que todos vivimos un momento de zozobra y de no saber hacia dónde vamos. Pero vos fijate que ayer los que conocemos el kirchnerismo entendíamos que podía ser una puesta en escena para de alguna manera condicionar al presidente, pero Cristina no lo quiere sacar al presidente porque fíjate que no lo sacó a Zanini, no renunció ella. Entonces acá hay dos situaciones. Primero, condicionar al presidente para que vaya hacia el rumbo que su jefa política quiere que el presidente emprenda. Y lo más probable es que lo logre porque esto se va a disipar en unos días y vas a ver la claudicación de Alberto Fernández, más allá de lo que intentan algunos que nos quisieron vender que el albertismo era distinto. Pero después lo que vamos a ver es un intento de oxigenar el gabinete, un intento de hacernos creer a los argentinos de que viene una etapa nueva para, en definitiva, intentar ganar las elecciones de noviembre. O sea, que ellos juegan a la linterna y especulan políticamente con los argentinos de rehenes en un momento de crisis política, económica y sanitaria. Y esto es una irresponsabilidad. Les importa más el poder, conservar el poder, conservar sus privilegios, conservar sus negocios, que la vida de todos nosotros. Bueno, Paula, claro que sí. De hecho, nadie duda en defender a las instituciones, la democracia y la idea de que el presidente tiene que ser presidente hasta el último día. Ahora, eso es una cosa. Y otra cosa es llamar a una marcha en defensa del presidente pública a las 3 de la tarde como si alguien lo estuviera amenazando. Eso es escalar en la cuestión institucional peligrosamente. Es escalar, pero además, Luis, nosotros los conocemos. Sabemos cómo viene el proceso de victimización, cómo empiezan a operar algunos operadores mediáticos para decir que pobre presidente, va a venir una etapa donde no está el kirchnerismo, viene el peronismo republicano, y cómo eso tiene como objetivo ganar las elecciones para que después siga todo igual. Porque son los mismos que nos dijeron que Alberto Fernández era distinto, que iba a apaciguar y unir a los argentinos. Y a partir de ahí, cuando ganó las elecciones, vinieron la libertad de los presos, la salida de los delincuentes corruptos de este país, cómo se liberaron las causas a Cristina Kirchner, vino el grito, el dedito, el apoyo a Venezuela, vinieron la persecución a los que pensábamos distintos, el eje Rusia-China con el tema de vacunas, el cierre de escuelas, las dificultades que nos plantearon a los de la Ciudad de Buenos Aires en relación a la coparticipación. Después vino un gobierno con un tinte fuertemente autoritario. Por lo tanto, todos aquellos que nos vendieron, un presidente distinto, nos mintieron a drede solo para que Alberto ganara y Cristina pudiera cumplir con los objetivos. Entonces, ¿qué es esto? Es una interna dentro del partido de gobierno. ¿Qué tiene que ser la oposición ser absolutamente firme y responsable en el Congreso? Ayer escuchaba, y lo puse en el tuit, a Massa diciendo que, haciendo trascender a través de sus periodistas, que estaban pidiendo un gobierno de unidad nacional. Es una... Primero que es una mentira, y segundo que es una trampa. Acá no hay ningún gobierno de unidad nacional posible porque no hay una crisis más allá de lo que es la crisis del partido de gobierno. Por lo tanto, ellos fueron los electos para solucionarles los problemas a la gente. Ellos son los que tienen que arreglar sus diferencias. Ellos son los que tienen que plantear la salida. Paula... Hacer lo que se tiene que hacer. Controlarlo. Exigirles que cumplan las normas y ir tranquilos a noviembre para ganarles las elecciones y generar un camino hacia 2023. Paula, ¿qué tal? Buen día. Luis Gazulla te saluda. Buen día. Ayer en los medios cercanos a Cristina Fernández de Kirchner hacían esta distinción los voceros más afines a Cristina. ¿Es Fondo Monetario Internacional o Pueblo? ¿Vos crees que Cristina Fernández de Kirchner quiere romper con el fondo? ¿Y qué es lo que busca económicamente? ¿Cuál es su plan económico? Yo creo que Cristina Kirchner es la conductora de ese espacio. ¿Vos vas a creer que Alberto Fernández va a ser algo distinto? Lo que está generando es las condiciones para que oxigenar la situación y que Alberto pueda hacer una movida que no lo deje mal parado en el plano internacional. Y en el medio estamos todos nosotros. Esto es algo... Es como ella hace. O sea, nosotros los conocemos. No nos podemos comer el cuentito de que ahora Alberto va a sacar a todos los kirchneristas y va a gobernar racionalmente. Esto es a partir de cómo le fueron las elecciones el último domingo. Entonces, no podemos dejar de lado en el análisis político que ellos perdieron las elecciones y que necesitan mirar porque si no van a perder mucho más. Y esto puede ser parte de una estrategia. Ahora, que ellos tengan sus internas de cara a todos nosotros generando ese clima de incertidumbre. Es de una irresponsabilidad. Es de una malicia absoluta. La gente está en carne viva y estos, quiero cuidarme las palabras, fascinerosos, están jugando al ajedrez con todos nosotros. Y todavía hay comunicadores que creen de un lado y del otro de los campos que vos tenés acá como C5N con una línea editorial clara y personas que durante todo el 19 hicieron creer que Alberto era distinto y nos metieron en esta trampa. Y finalmente, los argentinos sabemos que Cristina es la que conduce, que Alberto es el que cumple las órdenes de Cristina y que finalmente y al final de todos estos ruidos van a estar juntos. Porque renunciaron Guado, ninguno de manera indeclinable, Donda y otro que ni sabíamos que eran funcionarios. Ahora, el verdadero armador de Cristina no renunció, que es a Nini. Esa que podría haber generado una crisis institucional en serio como lo hizo Chacho Álvarez en su momento, no renunció. Entonces, ojo, porque esto puede ser algo pergeniado por una cabeza absolutamente siniestra como es la de Cristina. Gracias, Pablo Oliveto. Te volvemos a llamar en cualquier momento. No, gracias a ustedes.